La gente que con trabajo y sudor gana el sustento y esa gente vale nada para este bendito gobierno. La salud patas para arriba, los niños de hambre muriendo en la guatina, los recursos hídricos regalados a extranjeros para luego vender en el agua nuestra con maíz. La salud patas para arriba, la educación al gobierno no le importa porque si piensas diferente le dañan la torta. La corrupción ocupa en primer lugar, los que son elegidos solo saben el hogar. Aunque para muchos eso es un panfleto, pero no me quedo callado porque me atrevo a denunciar esto. Todos llegan al poder para ver cómo sube el pueblo. El mísero suerte de un hogar va en contra la oposición con lo de un cerado. Nuestro país corrupto, desagos y mentiros, Colombia no merece esto. Y al que no lo crea, que haga un análisis verá que todos nos quieren ordeñar. La corrupción, la droga, la prostitución y guerra jamás se acabará. Porque es este negocio socio financiar guerra para el gobierno de vuelo. No es nada. Las elecciones son una falta. Son una falta la mayoría de quienes con cáncer en hospitales y que no están atendiendo. Porque no la pita ha podido. La salud ha sido fundamental. Mientras compañías Un negocio que voy a pagar Se parte del dinero De la salud de la gente Y el pobre enfermo muriendo Que quiere la paz No son los políticos Y los ricos que lo tienen todo Y se muerde desde que Ni importa guerra fracicida Como la muerte No es el partido Ni de muchas fugas que hayan escravo El final no ha vuelto Porque el pueblo ya se ha cansado Que sea el futuro En el tráfico sin miedo En la tierra de la nana que suponga bajo miedo El rico con la mierda marico Y el pobre más pobre en México Los que nacen sin saber nada Ya deben pagar impuestos En la educación Que están oportunidades de su vida No deja de pasar A quien vea la situación de la vida Aunque no te quieran dejar de solitar A los grandes siguen De cálculo sin miedo No le preocupan Pero si quieres No lo sé Eso lo es Lo miedo Desde el punto Con la ayuda de Dios La cálculo viene un poco No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Ves? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé